que tal racita welcome welcome back to another episode to the vlog this weekend we have a private gig y vamos a grabar unos vídeos vamos a grabar unos vídeos ahí para poder seguir dándole promoción a toda la raza para que pues se den a conocer los muchachos del grupo escalante para que me dé conocer aquí ya estamos y la vamos a enlistar a empezar estamos aquí en el estudio estamos aquí un ratito vamos a llevarnos los que vamos a necesitar para poder grabar estos vídeos de que van a salir pronto 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 a través de youtube me va a estar saliendo ahí todos los nuevos nuevos vídeos de grupo escalante chiquitita saluditos stay tuned follow me 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 on all social media thank you thank you so much subscribe subscribe thank you thank you thank you for watching and i have a special guest with me this weekend he's gonna be so much fun so much fun i got a special guest this weekend just wait 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 i can't wait for you guys to meet him i can't wait for you guys to meet him i have a special guest i got a special guest with me tonight i got a special guest with me tonight i got a special guest with me tonight you guys stay tuned i got a special guest with you guys i got a special guest on the show and ¡Suscríbete! 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 esta noche andamos escalante andamos aqui con amigos esta noche con el Chirra is this the vlog? is this the vlog again? hey what's up vlog again? this is G again what's up? Chirra Chirra andamos aqui aqui en casa compadrito les quiero que ganaste? a ver si gano una tele wey o si no un bajo sexto nuevo un bajo sexto los gabachos van a decir bajo cuento bajo sexto bajo sexto esta noche esta noche mi acompañante oh no say hi papa say hi aqui conmigo mi acompañante esta noche mi hijo hi 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 what's your name? Miguel Miguel what's my name? daddy jajaja 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 y 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